¡Persalud! Y el número es 6, 0, 0, 2 de la serie 023. Despachado desde la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugar de limpio a la salud. No compre rifas ni juegos de azar ilegal. Es su mensaje de su Lotería del Meta a la llanerita de los colombianos. Repito, el número ganador es 60, 0, 2 de la serie 023. Despachado desde la ciudad de Villavicencio. La Lotería del Meta les desea una feliz noche.